Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Ah, corría el buen año de 1937, mis amigos. La guerra del Chaco había terminado, se sentía en el aire un deseo de cambio. David Toro era presidente, pero ya iba a ser derrocado por Bush. Y Bush fue parte del golpe de estado que llevó a Toro a la presidencia. Y bueno, la cara de Toro lo dice todo. ¿Verdad, n***a? Los sentimientos nacionalistas afloraban. Artistas como Cecilio Guzmán de Rojas, Marina Núñez del Prado y Arturo Borda, entre otros, priorizan el tema indígena en sus respectivas obras. Y en abril de ese año, exponía por primera vez en La Paz, Juan Rimsá, pintor... No sabes quién fue Juan Rimsá. Bueno, no importa, para eso estamos, solo tenemos que viajar hasta Lituania, así que... Ah, la bella Lituania, un gran país para vivir. Hasta que fue invadida por Alemania en la Primera Guerra Mundial, luego después lo sería por Polonia, luego también por la URSS. Pero bueno, ya desde la Primera Guerra, muchas familias lituanas se vieron obligadas a dejar su país por la crisis que el conflicto bélico había dejado. La familia de Juan Rimsá, entre ellas. Y bueno, Juan Rimsá, según yo, nació en Lituania el 12 de junio de 1903. Su padre quería que fuese sastre como él, y lo manda en 1924 a estudiar corte y confección a Viena. Sin embargo, pesa más su vocación de artista, la cual lo lleva a interesarse por el arte. Es que en su corazoncito latía el deseo de ser un gran pintor, como Monet, Matisse, Gauguin. La necesidad y el sentimiento de aventura lo llevan en 1925 a abandonar Europa, y cuando tenía 22 años de edad, hace maletas y desde París viaja a Brasil, tierra de oportunidades. Desembarca en Santos e inmediatamente después se dirige a Sao Paulo. Poco se sabe de esta época de su vida, salvo que ni bien llegó, se puso a trabajar porque hashtag migrante y hashtag necesidad. Es en Brasil donde, rodeado de una comunidad migrante lituana muy unida y solidaria, nace la que sería su única hija, Alina Rimsá Rosso. Más tarde, en 1930, decide hacer nuevamente maletas y viajar solo solito a Argentina, ¿viste? Pues en Brasil había oído hablar de la fama de la Academia Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, que por aquel entonces era dirigida por el pintor Pío Colivadino. Rimsá, ya estando allá, entre 1931 y 1934, estudia en la academia, y durante su estadía forma parte del famoso grupo de artistas de La Boca, grupo fuertemente influenciado por la migración italiana y que en su mayoría residían en el barrio de La Boca. La obra de estos artistas en pinceladas generales se centraba en su entorno y en lo marginal. Su estadía en Buenos Aires le da la oportunidad de crear fuertes lazos de amistad que perdurarían en el tiempo con pintores argentinos como Benito Quinquiala Martín o el mismo Pío Colivadino. En 1935 conoce Bariloche y esta provincia sería, de ahí en más, su refugio. Volvería siempre y serían sus paisajes motivo de sus pinturas. Cuando ese espíritu viajero le manda a buscar nuevos horizontes, en 1936 deja a Argentina y parte hacia, chan, 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 Bolivia. Y apenas llega a La Paz, conoce a la escultora y poeta Yolanda Bedregal, que desde entonces... Ah, momento, no sabes quién fue Yolanda Bedregal, ¿cierto? No te preocupes, papu, aquí está nuestro flash cultural. Yolanda Bedregal nace en La Paz el 21 de septiembre de 1913. Desde muy niña estuvo rodeada siempre de arte, pues su casa era el centro de reuniones de artistas e intelectuales. Además, su papá fue el poeta y educador Juan Francisco Bedregal, así que... En 1932, con 19 añitos, estudia en la Academia Nacional de Bellas Artes de La Paz y fue la primera estudiante boliviana becada en 1936 por la Universidad de Columbia en Nueva York para estudiar estética. Aunque se dedicó a la pintura y a la escultura, sería su obra literaria su faceta más reconocida y aclamada. Su novela, Bajo el oscuro sol, es considerada una de las obras más significativas del siglo XX. Escribió poesía, cuento, novela, ensayos. En 1941 fue docente de modelado de la Academia de Artes Zacarías Benavides en Sucre. Su poesía, por la que destaca y por la que además hoy por hoy el Premio Nacional de Poesía lleva su nombre, se caracteriza a grandes rasgos por su lírica y una búsqueda constante de definirse a sí misma como escritora y como mujer. Recibió un sinfín de reconocimientos. En nuestro país fue conocida como Yolanda de Bolivia. La Sociedad Argentina de Escritores la llamó Yolanda de América. Yolanda Bedregal fallece el 21 de mayo de 1999. Y ese fue nuestro flash cultural. Y fue Yolanda Bedregal con quien Juan Rimsá entabla una fuerte relación sentimental. Porque Juan Rimsá era un romántico. Un romántico a la vieja usanza. Escribiéndole cartas, como yo suelo hacer. Regalándole flores, como yo suelo hacer. Y en más de una ocasión, retratándola. ¡Ah, el amor! Pero por cosas del destino, la relación entre ambos no perduró. Sin embargo, eso no fue motivo para que no mantuvieran una amistad sincera hasta el final de sus días. Rimsá en La Paz, además de quedar fascinado por Yolanda Bedregal. Queda fascinado por el paisaje de la ciudad. Este cuadro que ven, tal vez fue el primero que pintó estando en la urbe paseña. Obvio, el Illymania. En sus primeros meses de estadía, conoce a Cecilio Guzmán de Rojas. Con quien comparte caminatas por los alrededores de la ciudad. Se hacen amigos y Guzmán de Rojas le hace un retrato. No, ese no. Ah, sí, ese sí. Rimsá pinta con temática indígena. Pero a diferencia de Guzmán de Rojas, que planteaba la reivindicación del hombre andino. Él, Rimsá, buscaba, atraído por los paisajes y las tradiciones indígenas. La construcción de una expresión artística que interprete la realidad que lo rodeaba. Entonces llega el buen año de 1937, mis amigos. Y expone en el Hall de la Alcaldía de La Paz. Que, en realidad, era el único lugar para exponer en aquella época. La exposición, desde luego, fue un éxito. Sin embargo, Rimsá sentía que su obra era insuficiente. Él mismo lo dice en una carta a Yolanda Bedregal. Trabajar tanto y luego no sentir nada por mi obra, lo encuentro absurdo. Sé que muchos admiran mis cuadros, pero yo, ¿estar tan indiferente luego de 14 meses de trabajo? ¿Para qué he trabajado y sufrido tanto? ¿Para qué expongo? ¡Oh, qué calamidad! Esto último es muestra clara del tipo de artista que era Rimsá, muy comprometido y crítico con su arte. Esta primera estadía de Rimsá en Bolivia es muy breve, pues al poco tiempo de su exposición regresa a Argentina, llevando consigo toda su obra producida en La Paz, la cual lo acompañaría en muchos viajes que realizaría después por Perú, Chile y Brasil, y por la cual sería reconocido. En 1943, mientras se encontraba viviendo en Bariloche, recibe una invitación para ser docente de pintura en la Academia Zacarías Benavides de Sucre. Él acepta, pero luego por divergencias con el directorio de la academia, renuncia y forma por su parte lo que llamó ¡Curso Superior de Bellas Artes Juan Rimsá! en la casa de una de sus alumnas, Josefina Reynolds. Además de ella, sus estudiantes fueron José Ostria, Juan Ortega Leitón y un muy joven Gil Imaná. Todos ellos colaborarían en la realización del mural Fiesta Andina, que se conserva hasta hoy y que forma parte de los inicios del muralismo en Bolivia. En 1946, el taller se traslada a La Paz y de esta época, sus alumnos fueron María Esther Vallivian, Graciela Rodo Boulanger, Raúl Mariaca, entre otros. Durante esta segunda estadía en la urbe paseña, que se prolonga hasta 1950, Rimsá produce una gran cantidad de obras con temática indígena. Pinta paisajes y actividades de la vida cotidiana, tambos, mercados, ritos religiosos, etc. En 1950, por problemas de salud, deja La Paz y regresa a Argentina. Y de los primeros años de esta década, hay que destacar su participación en la primera Bienal de Arte de Sao Paulo. Es en Brasil donde Rimsá hace exposiciones exitosas. Él mismo, en una carta a su alumna María Esther Vallivian, le dice que ha triunfado en Brasil, pero esta vez como pintor boliviano. Para 1953 regresa a Bariloche y se dedica a pintar. Años después, su amigo Valdas Adamkus lo influye en la decisión de viajar nuevamente, pero esta vez al norte. Es así que a principios de 1966 llega a Nueva York. En Estados Unidos expone su obra en varias galerías con gran éxito y ese mismo año cumple uno de sus mayores sueños. Conocer la isla de Tahití, isla que había sido refugio y motivo de inspiración de Paul Gauguin, pintor post impresionista francés admirado por Rimsá. Los seis meses de su estadía se tradujeron en pinturas que retrataban el día a día de la isla. Luego Rimsá regresaría a Estados Unidos y pasaría sus últimos años en California. La pintura de Rimsá destaca por su manejo del color y la luz. Fue un maestro de maestros que dejó una semilla profunda, no solamente artística, sino humana en todos aquellos que fueron sus alumnos y que hoy, la gran mayoría, son maestros de la pintura de nuestro país. En su paso por Bolivia consolidó una obra que develó al mundo el colorido de los pueblos indígenas y llevó la cultura boliviana a todos los países en donde expuso su obra. Para terminar, en 1950 recibe la condecoración nacional de la Orden del Cóndor de los Andes en el grado de comendador por sus aportes a la educación. En 1975 es nombrado profesor honorario de la Universidad San Francisco Javier de Chukisaca. Y ese mismo año, la Alcaldía Municipal de La Paz, el Museo Nacional de Arte y sus alumnos más allegados organizan una exposición en su homenaje. Y por último, muy pocos lo saben, pero Rimsá también fue un apasionado por la música. Este vals que escuchan fue compuesto por él. Juan Rimsá fallece el 13 de mayo de 1978 en California. Nunca regresó a su país natal y sus cenizas fueron esparcidas en el Pacífico. Y algo que nunca, pero que nunca hizo, fue tomarse una selfie. Y no, los autorretratos no cuentan como selfies, que no cuentan... ¡Pabaygos! O sea, fin en lituano, eso espero. Juan Rimsá, mis amigos. Bueno, eso según yo. Si quieres saber más de su vida y su obra, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y páginas web, como para que le eches un ojito curiosín y descubras por ti misma o por ti mismo el mundo a través de los ojos de este pintor peregrino.